El juego los uno, la competencia los enfrenta y ellos tienen mucho más que decirse Llega el programa en el que nadie se calla Comienza Fuera de Combate Los actuales, los ex y los especialistas como nunca los viste Fuera de Combate, los amores, las peleas y las estrategias Desde este lunes a las 5 de la tarde, antes de Combate Por Canal 9